¡La calle va a ser fuego! En el se determina, entonces, de grupos de... ...de manifestación pública queda suspendida. Precisamente en este momento que vamos encontrando y profundizando el camino del diálogo, buscan entorpecer el camino del diálogo y la paz, que es el camino de Venezuela. Detrás de los hechos de violencia y de los atentados que se han conocido en las últimas horas, están los que quieren vulnerar la Constitución, los que quieren destruir el camino de la democracia, los que quieren atentar contra las instituciones. La Coordinadora Democrática, de una manera unánime, ha decidido tomar acciones contundentes. A las 10 de la mañana se convoca a todo el mundo, a el distribuidor de la castellana, en la Cota Mil, para ir a una marcha hacia Maripérez, hacia la Comisaría de Maripérez. Los sectores de la oposición quieren que aquí no haya una salida electoral, están provocando el cabo un poco, una situación anártica. Yo convoco a toda la sociedad civil, yo convoco a todas las organizaciones de la Coordinadora Democrática a que comencemos una gran movilización en las calles. Llamamos a los venezolanos a manifestar en las calles de cada ciudad y pueblo del país. Esto es un detonante para considerar la posibilidad del paro indefinido nacional. Ha llegado la hora de iniciar, convocar una gran rebelión nacional civil de todos los sectores. La sociedad civil y militar debemos entrar en una situación de absoluta desobediencia civil generalizada. En el paro tenemos que tener previsto que PDVSA debe estar dentro del paro. Va a ser un paro más, de que no va a ser una simple jornada más, sino que va a ser la faena definitiva con estocada y todo. Estos son los coines de sabaneta, hay que sacarlos a pedrada limpia, y lo digo públicamente. Con eso se derrocan y se sacan gobiernos y se sacan al presidente. Y Carmona cayó, ¿está bien? Porque lo que salió con Carmona fue todo el mierda, ¿entiendes? De la Cuarta República otra vez. Y lo que está planteado ahí todavía es el mismo mierda. Entonces, ¿vale? ¿Quieres lindarte? La oposición tiene que asumir los problemas, tiene que ser auténtica, tiene que ser moralmente auténtica. Para empezar, para empezar. Entonces, la responsabilidad de un Ledesma, de un Eduardo Fernández, de un Lewis Pérez, ¿entiendes? Desde todo ese montón de hombres que formaron parte del antiguo, si fueran responsables, de verdad, ¿está bien? Se retirarían. Si nunca han representado un pueblo, representaban partidos e intereses creados. Entonces, la responsabilidad política de esta gente está, ¿está bien? En salirse de una pelea que les queda grande. Desde su fundación en 1944, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, ha contado con poder e influencia en el desarrollo económico del país. Integrada por empresarios de los sectores económicos, destacando el sector agrícola, minero, de transporte y medios de comunicación, llegó a posicionarse como actor político en 2002. Para esta fecha, la postura insurrecta y de defensa de las mayorías por parte del presidente Hugo Chávez Frías, se hacía ley a través de 49 nuevos decretos que replantearían el acontecer en el área de hidrocarburos, de asociaciones cooperativas y especialmente en materia agraria, donde su gobierno tenía potestad de supervisar tierras ociosas en manos privadas y la exigencia de títulos de tierras a hacendados y a representantes de la oligarquía criolla. Estas nuevas disposiciones llevaron a Fede Cámaras en consonancia con la Confederación Nacional de Trabajadores y Partidos Políticos Tradicionales de Derecha a promover un paro patronal en noviembre de 2001 y elevar nuevas convocatorias a mediados de 2002, como antes era el golpe de estado de abril de ese mismo año, donde el entonces presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona Estanga, se autojuramentó presidente de la República. Tras la insurrección militar y popular que destronó la dictadura más breve de la historia del país, los mismos actores desplegaron nuevas arremetidas concretando un paro petrolero ocho meses más tarde. Este ensombreció las festividades decembrinas de las familias venezolanas, que no podían abastecerse con normalidad de ciertos productos alimenticios y de combustible. Estos son intereses creados que tienen estos señores. Desde entonces, las arremetidas de Fede Cámaras al gobierno y al pueblo venezolano se han mantenido en mayor o menor grado. El actual presidente de la organización es Jorge Roy, quien hoy repudia las acciones económicas desplegadas por el presidente Nicolás Maduro, quien combate la ofensiva desde el sector empresarial para desestabilizar a la nación. Fede Cámaras se sitúa en la acera de los comerciantes, que han quedado en evidencia por usura y estafa al pueblo venezolano, tras la fiscalización ejecutada por el gobierno bolivariano. Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional. El paro sigue en pie y fortalecido. Hoy, 26 organizaciones que representan las fuerzas vivas del Estado Falcón y la Iglesia se sumaron al paro cívico nacional. Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo,